Se abre el telón y comienza la función en esta liga Vancouver. Hacia el rifle Andrade, devuelve la pared y puede venir la primera. Olive, Olive, Olive Peralta, tenía para tocar con el Pippo Benedetto. Marcilla, el disparo, pegó en el palo después del hechace. Se acaba de salvar el América. El rebote de cabeza, se va por un lado. Maguilar, por abajo, la pelota, el autogol, gol del América. Gol, gol del América. Pelota para Benedetto, Benedetto le pega, cruzado. Cerca nada más, el bote no fue bueno. Centro pasado, el rebote. Cerca. Y va con cuatro, y va Andrade. A ver Andrade, el toque, balón, el rebote. Estaba haciendo un accidente. Lo desamudio porque le pegaron. Piden una mano, el novito dice que no hay nada. Sigue presionando. Benedetto, la pared. Oribe. La pelota está bajando. Gol de la América. Gol de Oribe. Gol de Oribe. Y lo mete el Quintero, y lo festeja. Gol de América. Ya corre el arroyo, ya corre el Quintero. Ha llamado a Benedetto, ya ganó, ya ganó de velocidad. Se la dan a Benedetto, Benedetto tiene el corto. ¡Beneberto Montaña! ¡Gol de América! Y el árbitro acaba el partido. ¡Gol de América!